El Battle Boost de Fortnite Battle Royale, aquí están. Ruido, 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 que nos oigan, que sepan dónde están. Bienvenidos a Daymergy, bienvenidos al YouTube Battle Royale. En unos momentos se subirán aquí a nuestro escenario, vamos a poder hablar con ellos. Fíjate cómo está, qué bonito. Qué bonito ese autobús, luego me lo... para llevarme a mí a casa. Ahí está, se abren las puertas. Van a salir como personas civilizadas, no se van a lanzar, no os preocupéis. Y ahí están, sí, un fuerte aplauso para todos. Están saliendo ya listos para aproximarse aquí a nuestro escenario. Por supuesto, saludando. Bienvenidos. Adelante. Ruido, 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 vamos, 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 que sepan dónde están. Sí, de hecho, parece que va awater. ¿Estás afortunado o va a que sea anárquico? Salvador Raya, lo tenemos aquí en directo. ¿Qué haces, Salvador? ¡A la cara del plegador y las paracaídas! Va a intentar quedarse en el aire durante 20 minutos para ganar. Esta estrategia no la habíamos visto nunca. Increíble. En la charca chorreante, ¿no? Oye. Esta es mi casa y aquí no me mueve nadie. ¡Va a levantar a Fernan! ¡No! ¡He matado a Fernan! Sin saber que era él siquiera, tío. ¡No me lo creo, Fernan! ¡Lo siento, de verdad! ¡Pues que hay lag, eh! ¿Soy yo o hay lag? ¿Soy yo o hay lag? ¿Quién me mató, eh? ¡Puta, Luzu no! ¡No puede ser, Luzu! ¡Luzu me cago en tus muertos! ¡Luzu no lo puedo creer, eh! ¡Luzu no! ¡Oh! Cuidao, porque un snipazo ahora, el golo y los fantasmas del lado… ¡Ojo, le va a tirar todo! ¡Madre mía, la que le acaba de liar con los pepos! ¡Aquí viene! Viene otra vez de Leita, pero Orslock le devuelve también el asedio. Se queda 75 de vida, tiene 15 de escudo. Está muy, muy arriba Orslock. ¡Le va a tirar la escalera y ha matado! ¡Le tira la escalera y se lo lleva! ¡Acaba con Orslock! ¡Mata a 8 y gana la primera partida! ¡Qué rápido lo ha hecho, Walt! ¡Qué rápido lo ha hecho! Bueno, al final ha ganado el favorito, ¿no? El que todo el mundo pensaba lo ha conseguido y de qué manera matando a 8, si no me equivoco, una auténtica locura. Es que aquí nada más me dan a… Lo tiré encima del mouse, tío. ¿Ves lo que me haces hacer, Pablo? ¡Puta madre! ¡Tomare! ¡Como sea! ¡Pau… ¡Bau… ¡Bau… ¡Bau! ¡Bau… ¡Bau… La siguiente, pues bueno, si me los cargo a todos es porque soy muy bueno, ¿no? No lo ha dicho eso, pero ya os lo digo yo. Y la primera ha dicho, bueno, esta sí que me la voy a tomar con más calma, pero las siguientes voy a rushear y si me los llevo, pues ahí está. ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¡Lo ha matado! ¡Ha muerto! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado, Axel! ¡Lo ha reventado! Pero, ¿cómo? ¡Lo ha matado de un francazo en la cabeza! ¡Ha sido un francazo! ¡Se te olvidaba esto! ¡Claro! Pero, claro, casi no lo hemos sentido, ¿no? No, no, es que lo hemos visto. Justo hemos cambiado de cámara y se ha llevado… ¡Se ha llevado un francazo en la cabeza! ¡Ha quitado 150! Bueno, pues nada, ya está. ¡Ahhh! ¡A huevo! ¡Uhhh! ¡No mames! ¡He matado a huedo! ¡No mames! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Lo que más temía! ¡Era gritar! Enfrente de todo se pasó. ¡Alguien se suicidó en mi cara! ¡Alguien se suicidó en mi cara, bebé! ¡No mames! ¡No mames! ¡Alguien se suicidó en mi cara! No, 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 no. Se coloca aquí y dice, pues ahora curarme. ¡Hugo! ¡Está vivo! ¡Es un milagro! ¡Está vivo! Fortnite, For the Peace, ¿ha matado a uno? No, no puede ser verdad. Eso está mal, Axel. No ha matado a nadie. No. Al único que ha matado a Auroplay es a la violencia. Es un bug visual. Esto no puede ser. La única kill que tiene Axel, ya te digo, tiene que ser a la violencia. Él no mata, él no bebe. Oye, eso no es un zumito, ¿eh? Auron, ten cuidado, ¿eh? Eso no es un zumito, no vaya a ser que te siente mal. Mirad este gameplay, disfrutad. Es un documental de la 2. Es un rinoceronte quieto. Tranquilo, sosegado, se lo está tomando con calma, fíjate. Ha hecho una puerta, Axel, yo creo que por hacer algo. Su cabañita, disfrutando un poquito, ¿no? Aquí el problema es que, bueno, está en zona. Sí, un gameplay muy interesante. El gameplay de Auroplay es estar quieto y esperar a que la naturaleza haga el resto. Mira, no tiene ni las manos encima del teclado. Podría estar hablando por el WhatsApp. Este tío lo hace de todo. Mientras juega al Fortnite, Axel edita un vídeo, ¿no? Está aquí subido en la estantería. Bueno, está construido en su cabaño en una estantería. Oye, cuidado, Axel, que se ha movido un poco, ¿eh? Tampoco te vayas a volver. Mirad esto. Esto es maravilloso. Esto es gameplay antiguo. Esto es del clásico, ¿no? De jugar táctico, de jugar tranquilo. El Rubius peleando contra la Tormenta. Y parece, bueno, parece que ya... Nos está escuchando. Quiere hacer un poco de espectáculo, Axel, porque no le va a dar tiempo la siguiente tormenta en la siguiente zona que se va a mover en 10 segundos. El problema ahora es que, claro, ya quita de dos en dos esa tormenta. Bueno, en realidad, fíjate, cierra, sí que va a llegar. Sí, que sí, que es un guerrero. Cierra además muy poquito por su zona, cierra por el otro lado, así que el Rubius va a llegar. No me lo puedo creer. Es increíble eso, Axel. No me lo puedo creer. No se da por vencido. Os está dando, yo creo, que un mensaje muy importante al más de medio millón de personas que lo está viendo. Nunca os tenéis que rendir. Como dice Luzu, pelea por tus sueños, Axel. El camino del éxito. Ahí está, el Rubius ha peleado y va a llegar. Claro que va a llegar. Se está moviendo ya la tormenta, pero creo que él va a más ritmo. Sí, sí, va a más ritmo porque cierra por el otro lado. Mírale, mírale, mírale. Está cerrando por charca chorreante, así que él va a llegar sin problema. 24 de vida tiene Axel, tiene más vendas, pero la tormenta no para de correr. Tiene 5 vendas, va a llegar. Vaya carrera, se ha pegado. Vaya carrera, se ha pegado. Va a llegar. Dice de vida, pero no puede parar de correr. Y el problema... ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, que se queda un segundo! Se va a tomar una venda. Se va a tomar dos, ¿eh? Decide tomar dos, cree que le sale más rentable. ¡Oh! ¡La disparan! Todo lo que ha corrido para no llegar, no me lo creo. ¡No le matéis! ¡Una hoguera, una venda! ¿Pero qué está pasando, Axel? Madre mía, Rubius que se cubre. Ahora vamos a ver si puede escapar. Claro, el rival también tiene que estar en la tormenta, pero el problema es que el Rubius no tiene ya vendas. Se ha quedado sin. Oye, es la persona de toda la historia del Fortnite que más tiempo ha estado sobreviviendo en una tormenta. Ahí está. 10 minutos en la tormenta y se va a encontrar con otro que está tocado, Axel. Vamos a ver si consigue eliminarlo. Le construyen ahora, Rubius. Vamos a ver si consigue eliminarlo. Le da un tiro, le da dos. ¡Uy! 27, 27, 54 ahora mismo para el Rubius, pero ese jugador que todo... Se va a tener que mover dentro de 50 segundos. La zona que no puede estar... ¡Ay, el paso atrás conmigo! Cuidado. Que casi que te mata, ¿eh? Sí, sí, no. Le hubiera matado, seguramente. Le hubiera matado. Le ha dado, le ha dado ahora. Va a construir la escalerita. ¡Ay, ay, ay! La plataforma, le empiezan a disparar. Ten cuidado, Alan, que estás a 15. Nos imaginamos que no tiene nada para curarse. Lo tiene hecho Oligamer, lo tiene hecho, eh. Tiene que hacer una aliada espectacular Oligamer que creo que ha quedado top 3 en una de las partidas del primer torneo del Rubius para no ganar esto. Lo tiene prácticamente hecho. Solo ha matado uno en toda la partida y le puede servir para ganar. En este caso tendría que matar a otro si es que no se suicida, eh. Claro, ojo. Va Alan al rush. Oligamer que se esconde. Si es que lo tienes ganado, ve a por él. Se va a esconder de momento. No quiere hacer el gol. Pero lo consigue eliminar. Oligamer que se lleva la segunda partida. Se ha llevado Alan. Estaba a 15 de vida. Ahí está la victoria finalmente. Increíble es Alan que se había llevado a 6 hasta ahora. Oligamer que se lleva la partida. Era un chico. Pone el suelo también. Quiere empezar a editar para ganar un poquito de hueco. Le quiere tirar la pared, pero construye muy rápido. Pero el contrincante, en este caso el enemigo. Lolita que le busca, Lolita que le encuentra. Llega la tormenta. ¡Oh! Llega para abajo. Lo ha matado. Era Grefg. Era Grefg y lo ha matado. Llega la tormenta. Era Grefg y lo ha matado. Y encima lo tengo un botiquín para curarse. Bueno, bueno, bueno. Le sale todo. Le sale todo. Ojo, va a llegar. 10 de vida. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Freestyle! ¿Pero qué ha sido esto? ¿Pero qué ha sido esto? ¡Freestyle! Que encima se estira. Como si se acabase de levantar. Eso lo hago yo y me hago una ciencia en la muñeca. Pero qué locura. Tú eres el mejor aquí. ¿A qué mandas tú, Salvador? Me va a ganar. Salvador, escúchame una cosa. Lolito contigo no es nadie. Salva. Salvador, Lolito contigo no es nadie. ¡Salvador, Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador, Salvador! ¡Salvador! ¡Venga, hombre! ¡Salvador, siéntate y mátalo! ¡Hazlo por España! ¡Hazlo hasta que te sienten! Salvador, tío. ¿Qué matáis? ¿Escuchas rollo? ¿Escuchas rollo? Escuchas rollo. Si no es pa' tanto. Vale, Salvador... Salvador no quiere jugar porque enfrente está Lolito. Y dice que no puede con él. Le da miedo. Dice que le da miedo. Pero, Salvador, si no pierdes nada. Esto está pasando, de verdad. Oye, ¿esto es un sueño o dónde estamos? ¡Un momento! ¡Mírale! ¡Salvador, mátalo! ¡Salvador, mátalo! ¡Lo tienes! ¡Salvador! ¡Lo tienes! ¡Es el sueño de todos! ¡Salvador, mátalo! ¡Dale! ¡Salvador, dale! ¡Que le... ¡Mátalo! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡Levantadle, por favor! ¡Salvador Rabia! ¡Es un héroe! ¡Qué grande es Salvador Rabia! ¡Es increíble! ¡Le da esta vergüenza al pobre Salvador! ¡No lo puedo creer lo que acabamos de vivir aquí! ¿Quién es Lolito? ¿Quién es Lolito comparado con Salvador Rabia? ¡Qué locura!